Buenas noches, bienvenidos a una novedición de la bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 11 de abril de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Javier Blanco, es periodista. ¿Qué tal don Javier? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, un placer. En la esquina de la mesa don José Manuel Estón, es profesor de Humanidades. ¿Qué tal don José Manuel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. A mi izquierda don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Con fosas renovadas después de la Semana Santa. Estupendo. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón. Es periodista y empresario de medios de comunicación y además totalmente renovado. Don Gaspar, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Después de esa estancia hospitalaria que ya les dijimos aquí, que había tenido un infarto, un pequeño infarto, ¿verdad? Sí, una historia ahí que el corazón, pero de todas formas, dijo Dios, tienes que ir a varias bitácoras más y hacer varios cowboys de medianoche, por lo tanto no toca. Esa tiene que ir a 50 segundos para nombrar a una doctora del hospital Juan Canalejo de la Coruña, la doctora Gargallo, que es la que me atendió en urgencias, que va directamente al cielo. Después de atenderme en urgencias, estoy convencido que puede, vamos, tiene salvoconducto garantizado. Y además que sé que tiene una hermana trabajando en el hospital Seral de Santiago. O sea que, ojo con esta doctora, que paciencia tuvo infinita y me salvó la vida en primera instancia. Bueno, pues la felicitamos desde aquí. Además, si le salvó la suya, habrá salvado muchísimas más. Bueno, ya sabes que en este caso, yo tendría que decir, muchos están alegres de que esté aquí y otros todavía dicen, no hay quien lo eche para el otro mundo. Pero bueno, hay que dar la historia. Pues bienvenido especialmente. Y bueno, recordar que efectivamente Caoboy de Medianoche es el programa que él dirige en... Universal Radio Inter, Grupo Inter Economía, lunes, miércoles y viernes. Y que mantenemos ese compromiso de hacerte una entrevista a ti, que das mucho juego periodísticamente hablando. Pues muchísimas gracias. Empezamos entonces con el primer tema de la noche. El comunicado de Mariano Rajoy del lunes no le dio ninguna confianza a los mercados. Al día siguiente, pues la bolsa caía estrepitosamente y la prima de riesgo subía. Bueno, enseguida salieron al paso. De Guindos dijo que no tenía nada que ver el comunicado con lo que estuvieran opinando los mercados, lo que los mercados tuvieran en mente. Lo cierto es que fueron unos días movidos, que en lugar de haber ocurrido esto hace tres días, parece que ocurrió hace ya semanas. Don Gaspar, ¿cómo lo ve? Bueno, vamos a ver. Aquí podemos mezclar muchas cosas. Podríamos hacernos la primera pregunta es si la prima de riesgo nos va a llevar a un rescate injusto o no. Bueno, gente conocedora del tema, de los que están entre bastidores me aseguran que no va a caber otra opción que incluso llegar a salirse del euro. Esto es lo que dicen, pero dentro del propio ministerio. Y después hablábamos de eso, de que si Guindos dice una cosa y Montoro dice otra. Cada uno por su lado. Pues sí en algunas cosas, pero muy centrados en otras. Vamos a recordar que son dos personas muy afines a Mariano Rajoy y que tanto uno como otro tienen especial interés en no disgustar a un presidente y ponerle las cosas fáciles. Aunque tenemos que recordar también que el presidente Rajoy fue el que dijo que iba a mantener esa cartera, esa portavocía a nivel económico y cosa que no ha cumplido como otras muchas cosas. Pero de eso podemos hablar más adelante. Sí, por lo que yo leí parece ser que rescatarnos no es posible. No es posible. Pero sí que la intervención está allá realmente, aunque no formalmente. Es que no es que estemos, creo que lo dijimos aquí hace más de un mes, España está en este momento administrada. Eso no tengamos la más mínima duda. La cuestión está ahora en saber si hay que mantener más la agonía o no. Pero que nadie dude que estamos administrados. Y de hecho, nos remitimos ya ni más ni menos a los presupuestos generales del Estado que se plantearon, se vieron, se les dio el visto bueno. Pero en definitiva, estamos administrados. Yo lo tengo muy claro. De hecho, parece que los representantes de la Troika estaban al día del día del comunicado. Claro, claro. Vamos a ver esta pieza, lo que nos cuentan. El Gobierno prevé ahorrar más de 10.000 millones de euros en sanidad y educación mediante la racionalización del gasto y una gestión más eficiente. El dato se ha conocido después de una reunión que ha mantenido en la Moncloa el presidente del Gobierno con sus ministros económicos y con los titulares de sanidad y educación. El debate sobre la financiación sanitaria lleva varios días en el aire. Esta misma mañana, Luis de Guindos hablaba en una entrevista radiofónica sobre la posibilidad de introducir un pago progresivo en función de los ingresos. Pero horas más tarde, desde su propio partido, descartaban esa posibilidad. Nosotros nos planteamos la gratuidad de los servicios del derecho a la sanidad pública, universal, eficiente y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. El PSOE ha defendido el modelo actual y ha criticado lo que considera un debate frívolo. El señor de Guindos ha contado una cosa hoy en una cadena de radio y luego ha salido algún portavoz del PP diciendo que no era esa cosa sino la contraria. Lo cual, ciertamente, me produce una impresión deplorable. También en Izquierda Unida, en reaccionado a este debate, el coordinador federal, Cayo Lara, se ha opuesto rotundamente al copago y ha abogado por una reforma fiscal progresiva para conseguir recursos. Bien, Javier, tenemos ya un surtido de ideas. Después de escuchar a don Gaspar, esas buenas reflexiones, etcétera, para casi salir corriendo, ¿no? Quiere decir... ¿Qué pasa si me dejas que te dé un dato? Seguro lo tienes. Treinta segundos. Mira, la cuestión es la siguiente. Los ajustes del mercado financiero nos llevan, primero, a esos diez mil, cincuenta mil millones, que es lo que hemos querido. Ahora bien, de llegar a este punto, y termino, tendremos que pensar que tendrá que afectar, además, a las pensiones de nuestros españoles. Te lo digo, tal y como he podido recabar información de una persona que conoce mucho más de números. Yo de números no soy, yo soy de los de debe haber y en la cartilla me gustaría que pusiera que haiga, ¿no? Entonces, en este caso, ojo, que si esto va por este camino, hay que empezar a pensar en las pensiones que tendrán también que recortarse. Sí, pero, aparte, supongo, esto no solo es a saída de España do euro, no, sino es a caída do euro. Quiere decir, esto acabó, hasta aquí llegamos. Entonces, fai-me reflexionar también que yo era dos que estaba a favor do euro, fai, moitos anos, dos que escribín cosas a favor do euro. Es decir, ahora sí, quizá pecamos un poquillo, no vimos más longe, ¿no? Quiere decir, o que ya estaba pasando a Grecia, o que ya nos vaya a pasar a nos, o que ya pasa a Portugal, etc. Si o de facer o se meterse no euro, foi una boa solución, ¿no? Porque, es decir, entregamos autonomía fiscal, entregamos todo, eso no nos falta. Es decir, oye, señora Merkel, o que esté, ¿no? O que esté, sí, es que sí. Ven aquí, digamos, o que teño que facer. Quiere decir, o sea, no sé, me parece una situación muy preocupante, ¿no? Y es muy preocupante que se está a demostrar que daba igual que en estuvese no goberno, Zapatero, Rajoy, etc. E o mismo, cometen as mismas, as mismos errores, etc. E a mí, produce un rubor increíble, que decir, que veña a calle, que asa que presentalle primero os presupostos a un gichinho alemán, que a ciudadanía española, ¿no? Me decir, algo, alucino, ¿no? Alucino, esa me da igual que en este... Sí, 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 sí. Es la disciplina política de... Entre bomberos, sabes el dicho, entre bomberos no nos pisamos la manguera, joder, que si no nos quedamos sin agua. O sea, que ese es el tema. Sí, sí, y otra cosa, si me prendí, solo para matar, espero que algún día se den cuenta. Quiere decir, a prima de risco se dispara 10.000 millones de recortes en sanidad y en educación. Quiere decir, estamos no pasado e no futuro. Quiere decir, invertir en educación e como se rentabiliza máis un país, a mellor inversión. 10.000 millones, e os mercados siguen taca, 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 con paviño. Quiere decir, mentras non medremos, con hostilidades solo, non medramos, está claro. Mentras non medremos e mentras todo o mundo non se dé conta de iso, pues vamos a seguir así con os meses moi divertidos. E xa, non digo máis. Bueno, volveré a falar algo máis xa me xa de... Pero... Lembro o que está un poco tolo, pero de vez en gando de coxas fogas o Santiago Niño Mecerra este, que non lle dou ni un ano a Rajoy. Digo, a ver se vai a pasar aquí tamén, como en Italia. Pero entón facemos a broma e metemos a Zapatero, que era máis guiadinho. Bueno, eu espero que non. No, lo cierto é que todo isto, como que nos están... Son todo pequeñas cosas ou grandes cosas que parece que están marcando un camino para algo moi diferente a lo que conocemos, moi diferente a lo que estamos acostumbrados e algo realmente moi inesperado, non? Sí, eu estou tamén moi de acordo con toda a exposición de don Gaspar. E, de hecho, España já está intervenida. Simplemente os actores que intervienen, de momento, son os propios, o gobierno, non? En aras de evitar que intervengan as autoridades europeas con maiores medidas, implementando outras cosas que serían máis difíciles de aplicar en estos momentos. E, aparte, está dentro del totum revolutum, que hai que facer moitos cálculos, porque tamén as autoridades europeas non se han creído que España poda chegar a reducir o déficit previsto. Con ella se ha acordado, e non se han creído tampouco que a reforma laboral vai a dar os frutos previstos, porque é corta, e tampouco se creen que as autonomías van a aplicar todas as medidas correctoras para ajudar ao gobierno central a unha maior implementación de unha solución a la crisis, non? E por que? Porque já estamos vendo como os partidos nacionalistas deste país intentan ponerse en rebeldía, tanto a nivel de amnistía fiscal, que logo podemos debatir, pero non é o caso de hoxe, de se é ou non rentable e se é o que debería haber hecho o gobierno. Eu, pois, ten unha opinión contrária á amnistía fiscal, non? Pero, bueno, resumindo, que hai insumisión en cuanto a amnistía fiscal, insumisión en cuanto a tomar as medidas correctoras, insumisión tamén en cuanto a ceder a algún tipo de competencia, se é que chegamos á esa situación. E sabes por que non se fían? Sabes qual é o motivo? Por non haber hecho os ajustes de unha vez sola, el ir a trocitos, esa fórmula que ha implantado Mariano, que a lo mejor tiene má razón que un santo, non lo sé, pero eu creo que o problema está, que mi dúda é, verdadeiramente é mi dúda, é se non hubiera sido mellor hacer os ajustes, pero de unha vez por todas, que se dice. Nadia dijo en seu momento... Don Vicente, que como non... Eu creo que hai acierta un pouco, Gaspar, pois hemos pasado de un gobierno patológicamente progresista a uno patológicamente progresivo. Sí, porque hemos cambiado de P a P, de la P del PSO a la P del PP. Pero eu creo que o problema é de fondo, non é liderazgo. Rajoy se esconde, Rajoy se va por el garaje, e esta situación de crisis requiere un liderazgo fuerte, e Rajoy non o tiene. Se parapeta detrás de Soraya, detrás de De Guindos, detrás de... Eu non sei se son os señores de Gris que vienen del norte que non o deixan, non sei o que le pasa. Pero Rajoy é un señor moi alto para agacharse, e o sartenazo da crisis igual se o leva antes do ano. Estáis de acordo en que se esconde? Sí. En que non dá a cara? Non, non dá a cara. Está haciendo todo o contrário a lo que decía, que había que hacer e que él se iba a hacer. De todas formas, Rajoy, me vas a perdonar, hai unha explicación del porqué. Porqué se foi por el garaje? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a desarrollarlo en dos partes. La primera, Rajoy é unha persona educada. Vayamos ás imágenes que nos ofrecían desde o Senado. Rajoy se encuentra con unha cantidad de periodistas. Rajoy non é o clásico... Como sempre. Como sempre. Como sempre, lógicamente. Pero esta vez máis, esta vez máis, Magda. Mucho máis. E é unha persona educada e dixo, anda ya, que vou a pasar eu por o medio aquí e tal. E se dá a volta por educación. Eso é a versión dos lacayos do Partido Popular. Ah, bueno, é que já me estaba asustando. Por educación, pero espera. Vale, vale, eso me estaba asustando. Bueno, y ahora vamos á outra parte. Rajoy non tenía información do que le estaban preguntando. Non sabía do que le estaban falando. Non tenía ni a máis pajolera idea do que estaba pasando en esos momentos. Porqué? Non, non, ni idea. Por iso, trata de hablar, e cando verdadeiramente escucha a pregunta, dice, en a que me he metido. E se dá a volta. Qual era a pregunta? Pois era que le hablaran de la prima de riesgo e da situación de la bolsa. Justo. E non tenía ni idea por las horas. É que non lo tenía, non sabía. Porqué? Porque en el Partido Popular ten un gran defecto. E é que dan por hecho que todos saben todo. E depois, nadie sale a defender nada. O sea, vamos a ver, el gesto de Rajoy é unha anécdota. Porque además Rajoy, se analizamos un pouco, é unha persona con ironía que tiene temple para los 27 e torearlos. Don Gaspar, hablamos de outra cosa ahora. Non me diga que non sabía iso cando cualquier, bueno, non periodista, sino cualquier aficionado a periodismo de pueblo non sabe. Non estaba enterado. Piensa de como discurrió a José Azul. Podemos pensar, Don Gaspar, que... Prefiero pensar que é educado. Prefiero... Prefiero la otra. Prefiero la versión de como é educado que dá a la vuelta. Yo quiero felicitar a la doctora porque ha devuelto a Don Gaspar kilómetro cero. Esto é como... Mejor todavía. Oiste seis muelles en las... Bueno, ni te cuento. Kilómetro cero. Ni te cuento los muelles que me ha puesto a la doctora. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Con la educación o con que non sabía nada? Mitad y mitad. Yo por una vez voy a discrepar con Don Gaspar que siempre cuando interviene tiene mucha clarividencia en estos como en otros temas. Claro, no estaría aquí en la bitácora. Eso ya descartado. Además, que lo que falla en el Partido Popular y en el Gobierno es la comunicación interna y en la externa. La interna igual que no estuviera comunicado pero no es tanto un presidente del Gobierno por eso ahí es mi discrepancia. Tienes que estar informados al minuto, al segundo de todas las incidencias Don Vicente. Por fuera. Entonces no tenía... Don Vicente, es que si no, como siga con el tuite es que no había. Es que vivimos en una patología política. Ningún político hoy en día se enfrenta sin tener el tema amañado. No para una entrevista sabéis vosotros sin que sepa las preguntas. No tenía los apuntes. Como le llaman ahora el argumentario. Estamos ante políticos de terceros regionales. Es que tenemos políticos de terceros regionales. No son capaces de enfrentarse improvisadamente a nada. Absolutamente a nada. Tienen que llevar su vida resuelta desde que se levantan hasta que se acuesta. Entonces, en una situación de emergencia vas a aplicar un protocolo para tiempos buenos. Pero de todas formas... Es que tiene que tener liderazgo. Tiene que ser capaz de ir de enfrentarse a periodistas o a quien sea. Claro que sí. Claro que sí. O que me echaba moita atención es decir, tanto de Windows como ya le chaman ahora Jocón. No, a Luis de Windows e a Montoro. Alguén os controla o no? Es decir, está Rajoy enterado do que vaya a decir un por la mañana outro a mediodía e outro por la tarde. Es decir, cuatro cousas. Partido correxindo o goberno. Goberno correxindo o partido. Quiere decir, a mí o PSOE me parecía muy malos. Pero estos también. Además se dijo en un principio que Rajoy lo iba a controlar absolutamente todo en la vicepresidenta precisamente para evitar que uno dijera por acá lo que ocurría con la señora Salgado etcétera, etcétera. Que cada uno decía lo que le apetecía. Se puede presumir como bien decías tú don Gaspar que no estuviera informado. No obstante, la diferencia entre Rajoy y José María Aznar es la decisión. Estamos hablando de una persona que no tiene ante... Aunque no tenga toda la información no tiene las decisiones la capacidad de decidir con prontitud y rapidez o con la firmeza que lo hacía Aznar. Esa es mi opinión particular. Yo te voy a decir porque... La situación es diferente también. ¿Sabes por qué? Porque sabe que llegó al puesto que llegó por una serie de circunstancias. Cosa que no ocurrió con José María Aznar. Entonces, eso Rajoy lo asume que yo no digo que no sea lícito. Pero asume que tuvo que pasar un calvario para el Congreso de Valencia que yo lo viví en primerísima persona que no se sabía si iba a salir de Valencia vivo o muerto. Entonces, eso lo asume y es listo y es inteligente y sabe que tiene todavía gente que le está minando. Ahí tenemos al verso suelto de Esperanza Aguirre que le largó. Bueno, sale de estar con él y dice que ella va a eliminar el estado de las autonomías. Y eso sigue pasando en el Partido Popular. Vamos a oír a Esperanza Aguirre que efectivamente quiere eliminar la revisión de las autonomías y además que se devuelvan competencias sanidad, educación y justicia al estado. Oímos a Esperanza Aguirre. Si España lo necesita las grandes competencias de las comunidades autónomas desde luego de la mía la educación, la sanidad y la justicia deben volver al estado. Bueno, deben volver al estado. Don Javier. A mí a Pizpireta Esperanza Aguirre me cae fenomenal pero para tomar un café para Tortulia. Esperanza pone un poco de color a toda la parafernalia No, tampoco se pongan los... Hagan caricatura tampoco. Me parece muy imprudente o sea, ¿qué dices? Muy imprudencia. Si fai, creo que fue en 2007, oito, bueno, cuando los 25 años de las autonomías, etcétera, etcétera, Zapatero le preguntan al Senado ¿están ustedes contentos? etcétera, etcétera. Todo el mundo decía no, este nivel social está mejor, estado de bienestar, gracias, estado autonómico. Ahora no funciona. Ahora que hay un problema hay que volver al hombre. Por favor, ahora, yo puedo entender que era que era de Volvelas y que un tipo de Castela Mancha también, porque no, o sea, un estado artificial, o sea, una comunidad artificial, ¿no? Porque antes era Albacete Murcia y luego tal. Yo puedo entenderla. Ahora, a un galego, a un catalán, a un vasco, a un andaluz, a lo mejor sostiene que hay que mantener pero las históricas, ¿no? Porque lo otro, dicen los expertos, que fue un invento así, Pero que son autonómicas históricas. Sí, entonces es otro invento. Bueno, las históricas. Vamos a ver, ella habló, vamos a analizar un punto, ella habló de perder competencias, eso, si lo analizamos bien, no es modificar el estado de las autonomías. Es supervivencia. Es revisarlo. Exactamente. Es supervivencia. Yo estoy convencido que Esperanza sabía, perfecta. Esperanza tiene los tiempos muy medidos. Sabía lo que... Sabía que iba a ser portada. Exactamente. Esperanza está en su última carrera, en su última etapa política. Creo incluso, y podemos casi adelantarlo, que no se va a presentar en las próximas. Esto es un dato casi al 90%, ¿no? Pero la cuestión es, lo importante es que se gestione con eficacia y con honradez y con economía. Ya no vamos a hablar de si la sanidad, la educación o la justicia. Que como dices tú, sabe, ni los catalanes que ya le salieron, ni los gallegos, que tenemos una autonomía fenomenal, pues vamos a decir, bueno, ahora vamos a ir a Madrid a resolver este problema. Eso no se va a hacer. Entonces, la cuestión está, modificar, digamos, el estado de los zoonobes, pues sí, a lo mejor, 17 defensores del pueblo, pues no hacen falta. Por ejemplo. Podemos comprar eso, sí. y te hablo de esto porque es la única. Entonces, hay cantidad de cosas que se pueden, a lo mejor, modificar. Lo que pasa es que Esperanza Aguirre, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, es una auténtica faquir y lo tenía medido. Ella sabía que esto lo voy a decir saliendo de estar con Mariano. Mariano no se enteraba de nada, o sea, y Mariano tiene que salir en el Senado diciendo yo, es que todo esto, ¿entiendes? Y claro, después viene todo el proceso de cosas, periodistas, 18, ¿qué me van a preguntar? No me han pasado información. Monagas en este momento no estaba con él. Él no sabía y dijo, bueno, yo ante esto, la huida, y lo más curioso de la huida fue las imágenes. Yo, visteis a José Luis Barreiro, el que estaba de consejero con Manuel Fraga, que es el portavoz en el Senado, fue patético. O sea, yo conociendo a Barreiro, viéndolo detrás, agobiado, detrás de Mariano, diciendo, ay, mi madre la que se armó aquí porque nadie sabía lo que había pasado. Que ese es el fondo de la cuestión. Ahora, parecía que le va a un moneco, Exacto, un tipo, que Mariano Rajoy, qué listo, que tiene ironía, que decir, que, que, no sé, indudable. Que si lo ponen. Pero está desbordado realmente. Claro, pero es que le están preguntando no somos primeros espadas. No, no, no. hay infantería. Vaya infantería para hacerle a preguntilla. Y en el Senado, menos. Menos, justo. Bien, pues, entre todo esto, Rosa Díez le pide al gobierno un pacto de legislatura entre los grandes partidos. Y dice que, bueno, que toman decisiones atropelladas e improvisadas. Vamos a oír a la señora Díez. Espero que sorprenda a nadie que valoremos desde Unión, Progreso y Democracia la situación política, económica y social que vive España en este momento como una situación de extrema gravedad. Estamos en una situación, diría que dramática, desde el punto de vista político y económico. Estamos a punto de ser formalmente intervenidos, porque intervenidos ya estamos. Rescatarnos no pueden, no hay dinero para rescatar una economía como la española, pero creo que corremos el riesgo de ser formalmente intervenidos. España necesita un pacto de legislatura. Un pacto de legislatura entre el conjunto a ser posible de las fuerzas políticas democráticas o, por lo menos, de la mayor parte de las fuerzas políticas parlamentarias. Un pacto de legislatura... Don José Manuel. Sí, esta noticia que acaba de comentar Rosa Díaz en primera persona va relacionada con el punto anterior. ¿Por qué? Porque ese pacto de estabilidad de legislatura por el que aboga doña Rosa Díaz con todas las fuerzas políticas, a mayores las que más necesario sea, es precisamente algo parecido a mucha gente del Partido Popular está diciendo en vez de tocar el tema de las competencias aludido por Esperanza Aguirre, vamos a intentar volver a la ley de estabilidad presupuestaria que fue abolida por Zapatero implementada por el gobierno de Aznar. Entonces, precisamente, si no queremos tocar el desarrollo competencial y autonómico que hoy en día es prácticamente imposible hacerlo, es posible en la práctica, pero nadie se lo plantea y don Mariano Rajuy tampoco, pues vamos a intentar o bien un pacto de legislatura como el que defiende Rosa Díez que lo vea una postura muy positiva o bien vamos a hacer una ley de estabilidad presupuestaria que puede ser incluida dentro de ese mismo pacto de legislatura que aboga Rosa Díez para intentar que las cuentas cuadren y para intentar no tocar el modelo autonómico que ha sido positivo mientras no se ha llegado a la crisis aunque también es verdad que hay un sobredimensionamiento como en términos de marketing que no es bueno porque hay un gasto excesivo pero cuando no había crisis parece que las cosas iban bien lo malo es que precisamente ya acabo Artur Mas es partidario de una recentralización de las competencias pero solo para las comunidades como tú bien decías don Xavier históricas pero sin embargo se refiría a nacionistas catalanes y vascos a los gallegos todavía no le he oído nada siempre a la cola de todo y eso unido o sea siempre la misma insolidaridad nacionalista unido al país vasco que también se declara entre comillas insumiso porque dice que también se puede comprender jurídicamente no quiere que se invadan las competencias vale pues que haya una ley de estabilidad presupuestaria y que haya un pacto de legislatura estupendo don Javier yo creo que los vascos son muy felices con el cupo y todo eso yo cuando vivía también estaba a favor pero ahora no prefiero que haya solidaridad pacto de legislatura no sé Rosa dice que merece no sé que es una tipa que puede levantarse gobernando con PNV siendo medio nacionalista vasca y el día siguiente fundar un partido nacionalista madrileño como PID muy proteica sí me tenga la misma credibilidad un pacto ves ahora muy complicado o sea vaya a pactar con la mayor también las grandes las grandes fuertes son las grandes son las pequeñas o BNV esas cosas tal eso ves muy complicado un pacto entre PSOE y PP en estos tempos es decir máxima hora cuando se empiezan a tocar o se van a tocar no sé si por necesidad o por ideología o porque donde está a merenda de verdad o negocio sanidad y educación que es imposible si o PSOE quiere perder esa poca clientela que ten entonces que sí que pacte si la quieren perder estupendo ahora si o PSOE quiere convertirse en una alternativa dentro de 8 años 4 años es imposible pactar con PP esas cosas aparte o que fiso Mariano ahora que imate ti a mí deisame un poquinho ahora que imate ti el PSOE va a hacer lo mismo que el PP yo creo que todo esto ocurre porque hay un silencio de Rajoy también en muchos y entonces Rosa Díaz como dice Xavi pues bueno se apunta llena huecos efectivamente ni más ni menos entonces hablando de Rosa Díaz yo ahora espero que conocer lo que va a pasar en Asturias a ver qué va a hacer en Asturias cómo mueve ficha en Asturias cómo se retrata y eso va a ser el reflejo un poco de lo que ella aunque no lo diga en el Congreso pues lo que verdaderamente piensa su partido para mí el problema de Rosa Díaz es que tiene que estar siendo noticia pues un poco como Esperanza pero ella con menos prestigio porque como bien decías no podrá pactar con Mayu no podrá pactar con muchas fuerzas porque es imposible porque sería contradecirse con lo que ya dijo en otro momento por lo tanto ya no quiero pensar que llegase a esa desfachatez y creo que la cosa defiende un poco a Esperanza Aguirre yo creo que Upleide es el único partido que está siendo claro con los ciudadanos hay que poniéndose al Estado de las autonomías porque aquí hay dos dos alternativas una la que dice la presidenta Aguirre recuperar recentralizar la nación o dos irnos ya a un sistema pseudo federal donde las autonomías asuman sus competencias pero ojo asuman también su responsabilidad fiscal y que haya competencias fiscales entre autonomías es que aquí ya no hay aquí hay dos vías o recentralizamos o nos vamos a un sistema pseudo federal pero medias tintas como este Estado que generó un ejemplo como la constitución de 78 es absurdo es inviable económicamente es que esto es insostenible mantener el chantaje de los nacionalistas vascos el chantaje de los nacionalistas catalanes y ahora añadimos el chantaje de los neopopulistas andaluces la versión todavía más patológica comunistas más socialistas más nacionalistas bueno esto salta por los aires los de las infantes desde luego desde luego menuda tropa está bien menuda menuda tropa bien pues vamos entonces con otro tema esto era un poco así un grosso modo lo ocurrido en estos en estos últimos cuatro días esta mañana se celebró en el Consejo de los Diputados la sesión de control al gobierno hubo muchos temas centrales e importantes que se trataron pero yo quería empezar un poco por el final y además queremos con esto redimir de alguna manera a Rajoy que ya que se escapó del pasillo del Senado por el garaje y hoy desde luego si dio la cara y además diciendo bueno que tenía las ideas muy claras que además pues tenía los votos mayor y absoluta para afrontar y hacer todas las reformas se trata de fijar los cimientos para poder crecer y crear empleo en el futuro pero insisto la situación es difícil la situación es complicada lo que nos hemos encontrado dificulta mucho las cosas pero el gobierno tiene las ideas claras el rumbo y la voluntad política de hacer las reformas que en este momento necesita nuestro país bueno quise precisamente sacar este total porque bueno por lo menos yo quiero oír a Mariano Rajoy decir que tiene las cosas claras más allá de la formalidad de hablar de un tema determinado desde la bancada yo quiero oírlo en el pasillo así si yo lo increíble o que desgasta o poder yo beso maíz no sé si será verdad de maíz delgado de macrado todavía que ella espera es que repetir refritos quema mucho porque querían algo más original algo más creativo algo que tenga más fuerza de liderazgo pero es que estos señores están repitiendo daros cuenta podemos poner muchos cortes tú coges 10 o 11 cortes de Rajoy y estás repitiendo como un mantra lo mismo yo sigo insistiendo es que ante una situación de emergencia necesitamos un líder y los que hemos votado a Rajoy estamos completamente desengañados a mí este señor no me dice absolutamente nada no quiere darle un poco más de tiempo ¿qué remedio nos queda? claro no, no, no que seguir aquí aguantando y expresándonos un poco en programas donde podemos no, pero se nos dice que tenemos que tener un poquito más de paciencia que realmente ha tenido muy mala suerte es que se los políticos siempre es lo mismo el que llega cuando llega porque lleva poco tiempo la herencia del anterior ya luego ya le llega el periodo prelitoral ya no hace nada porque uy ya estoy en el periodo prelitoral y oiga yo ya no voy a hacer nada es absurdo es decir estamos en una los políticos están tan cortos de mira que al final van a acabar por autodestruirse porque antes hablábamos de Aguirre Aguirre es una política tan lista lo que comentaba con Gaspar es superviviente ¿qué sabe? esto se va al garete voy a ceder competencias voy a mantener el poder hasta que pueda fíjese ustedes cómo están las cosas que los políticos inteligentes están utilizando cortafuegos toma usted competencias Estado Central que yo aquí quiero mantenerme en mi pequeño trozo de poder pequeñito pero mantenerme porque si no vamos a la autodestrucción pero usted me está me está retratando a unos políticos desprovistos de ideología por completo de cuarta regional disculpando a los jugadores de cuarta regional incluso los que incluso los que fueron buenos en un tiempo ahora están ya tan deteriorados como para merecer esa opinión por su parte yo creo que es un problema de sistema un problema profundo de sistema el sistema tiene unos vicios Zapatero no se inoculaba a la gripe a esto no se inocula a la gripe común pero enfermos estamos siempre Don Vicente es que no sé estamos como fomentando la abstención ¿no? Don Javier no, no, pero la verdad que es un drama no, es decir ves a gente de antes esos grandes oradores etcétera que es decir un político yo que decía también Vicente que es decir un político que tiene que transmitir ilusión o sea sin ese optimismo de Zatapé de Zatapé tantal no, pero es decir ilusión o se levantaron tal es decir con estos pero cuando tienen los de la troika en el despacho detrás con esto no son capaces antes del comunicado Don Javier también a mí me parece una locura voy a citar me encantó Mariano Rajoy cuando dice ¿cómo? ¿le tengo que decir que del 5,4 al 5,8 tal? y dicen no o sea no tengo que comunicarse nada porque es soberanía nacional dicen ahí oh caramba claro luego entró para adentro salió y vinieron a bueno voy a citar sin que sirva de precedente voy a citar a Felipe González que le oí decir una cosa esta mañana y es que bueno que ahora los políticos que están no solamente los de España sino todos los de Europa que están corriendo detrás de una zanahoria detrás de una zanahoria que mueve no se sabe bien quién o sea mueve los mercados pero que no se sabe muy bien quién dirige todo eso y sí hay un poco de decimos sí los mercados que es que tiene miedo a no cobrar ta 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 pero bueno hay algo más detrás de todo esto pero tiene razón Felipe pero si ponemos a comparar Cole con la Merkel por favor sabes Berlusconi Mitterrand con Sarkozy es decir no hay color entre bomberos no nos podemos pisar la manguera y lo tiene claro el gobierno va a tener que tomar aún más medidas y eso le puede costar a nivel electoral un alto precio pero va a tener que tomarlas y de ahí no vamos a salir pero que lo explique pero que lo explique bien pero ustedes se imaginan un presidente de los Estados Unidos sustrayéndose a las preguntas libres de los periodistas es que arde Estados Unidos arde la Casa Blanca se levantan en armas los periodistas es que no se lo a un presidente de los Estados Unidos no se le ocurre hacer eso ya las hay ya las hay ya las hay sí sí que se asistiró asistiró ZP hoy no toca hoy no toca pregunta es que lo malo se pega muy fácilmente no me fagas ni aquí pillamos papelinho y ya está y además te ponen ya solo gráficos sí sí o sea que redactores ni uno corre Mariano corre sabéis que fue Trinitropi ayer en Twitter por la tarde fue la noticia que le dieron cuando llegó a Génova a altas horas de la noche antes de ser a Moncloa y a partir de ese momento dijo tengo que hablar por eso hoy la intervención de él pues bueno ha sido justa que es en la línea que tiene que estar o sea saliendo al paso aunque la verdad Vicentinho dice siempre lo mismo o sea eso yo estoy yo estoy esperando que a uno le sumen el aburrimiento total total vamos a volver a oír sí diga no que el euro al final fue un fraude porque lo que se hizo fue ceder la soberanía monetaria pero no la fiscal a nivel europeo entonces solo hubo una unión económica europea pero hasta cierto punto y entonces ahora tampoco va a pretender el gobierno hasta que le intervengan de facto aunque ya está intervenido ceder la soberanía fiscal claro ahí ya está bueno pues hoy aunque sea repetirnos vamos a volver a oír a Rosa Díaz que es realmente aunque analicemos pues el pasado que tiene y demás pues a mí me parece que está siendo muy coherente y que están diciendo cosas muy ajustadas en este momento ahí vamos a Rosa Díaz señora vicepresidenta teniendo en cuenta que España está en el punto de mira de las instituciones europeas teniendo en cuenta que la consulta sobre la fiscalidad la independencia o cualquiera otras para Cataluña exceden de las competencias autonómicas le pregunto si no cree el gobierno que ha llegado la hora de que se actúe de forma que quede claramente establecido el principio de jerarquía del Estado en este momento en este momento el principal pacto fiscal que necesitamos es que todas todas las administraciones públicas cumplan sus objetivos de decidir para sacar adelante este país e iniciativas como esa y amenazas como esa en ningún caso benefician a la estabilidad por eso apelo al sentido común de todos y al sentido de la responsabilidad Bueno no hemos oído no hemos oído una cosita del fin lo cortaron donde precisamente Soraya le agradece a Rosa Díez haberlos apoyado y demás y entonces yo quería preguntarles a ustedes si ven una especie de guiño por lo que está pendiente en Asturias sabemos que en este momento depende de que UPyD apoye la coalición Foro PP Lo decíamos antes y de hecho en Asturias ya han planteado que van a ir por un gobierno de concentración Ella es lo que quería Efectivamente Entonces ese guiño cariñoso entra dentro de los posibles De todas formas sigue existiendo un problema en Asturias y es que pese al cambio que ha habido pese al cambio que ha habido en los dirigentes del PP asturiano hay todavía muchas heridas abiertas por todo lo que ha pasado hace unos meses por lo tanto ahí tengo mis dudas aunque han llegado al acuerdo eso ya está bien pero todavía hay que perfilarlo y no sé yo hasta qué punto UPyD hay bueno no sé yo no UPyD es la llave en este momento o sea queramos como queramos si no es un pate ojo eh que si no entra UPyD y da una solución al problema hay que volver a arrepentir las elecciones serían las cuartas serían las cuartas lo entiendes o sea que el tema tiene o sea la responsabilidad que le ha tocado a UPyD es una responsabilidad además precisamente ese guiño como tú bien decías doña Magdalena entra muy bien dentro de lo que Rosa Díez defiende que es un pacto de legislatura a nivel nacional igual con esa misma soniquete pues pretende también hacer lo propio para lavar un poco la imagen en Asturias hay un único malo al PSOE de Asturias no lo puede apoyar no lo puede apoyar porque se sabe el nivel de corrupción que tiene que es como el Andaluz lo que pasa que salió menos en prensa aunque si tiene gente en la cárcel porque son las mismas cuentas malversadas porque llevan 30 años derrochadas llevan 30 años de infiltración y demás si hombre hay un único malo o sea que no no he descabellado que las Asturias tengan que volver a votar no porque UPyD estaba facilitando el gobierno del partido más votado en esta ocasión tenía que contradicir su discurso solía facilitar el gobierno la lista más votada lo llevaban como un mandato un mandamiento pero uno de los leitmotivs de Rosa Díez de UPyD es precisamente la lucha contra la corrupción y desde luego son manifiestamente corruptos asturianos en este sentido pero además no todos el PSOE no se sabe que tiene un consejero en la cárcel más la segunda también a punto más una red de empresarios bueno se está destruyendo todavía el caso además la corresponsabilidad ante la crisis por la que va pero esto no era para hablar del tema de Astur estábamos hablando de la sesión de controlar el gobierno que ha habido más cosas hoy a mí lo que me resulta chocante es como el partido popular para mí una estrategia errónea se dirige siempre tan causticamente a Rosa Díez y sin embargo se dan esos abrazos con los desleales nacionalistas catalanes o mantienen una postura ambigua con los terroristas de escaño en a partidos que plantean las cosas claras como nos está planteando UPyD e insisto para mí Rosa Díez tiene la valentía de ser la única político y más gente que está con ella de plantearse el sistema de las autonomías es cierto y hay que explicarle lo que seguimos diciendo a la gente porque en un momento va a haber que optar estado el bienestar o estado las autonomías usted que quiere seguir teniendo la sanidad universal o la educación o quiere seguir manteniendo su taifa corrupta como centeno ya sea basada en una mentira histórica o en el coche parato a Rosa Díez a Rosa Díez te la puedes encontrar dentro de cinco años en Euskadi etcétera bueno pero lo cierto pero lo cierto lo cierto es que a Rosa Díez le tienen pues cierto miedo tanto el PSOE como el Partido Popular sí porque hay ella puede realmente atraer y aglutinar a gente que más que pensando más que en izquierda o en derecha pensando pues un orden una política como dice siempre el profesor Cancio pues de juego limpio y ella pues son cosas que defienden muy o sea muy lógicas sin analizar luego sin hacer demasiados análisis de dónde podría estar dentro de un tiempo o dónde estuvo hace otro o cierto que o PSOE fiso y moito dano podo lle facer también dano PP efectivamente pero a mí me insisto no me parece lo que pasa es que Rosa Díez bueno y más que más cosas pasaron en la sesión de control don Javier Rosa Díez bueno otra cosa que el ministro del interior avisó casi de que decir si convocamos una manifestación de Maiseu ahora a través de internet delito de asociación pertenencia a banda armada que me parece muy peligroso eso con esas cosas no hay que sogar eso hay que matizarlo claro aparte comunicado así en la tribuna de oradores etcétera y poderlo coñer por cualquier lado es que allí como vale decir todo cualquier animalada es donde se tiene que decirse las verdades animaladas políticas se dicen allí o sea en la tribuna de oradores vale todo o sea que no tiene vamos a ver que titulares vamos a ver que titulares y que comentarios suscita eso lo que pasa es que yo en eso que acabas de decir me gusta matizarlo un poco si bien puede escucharse y sonar a una animalada si se matiza el fenómeno de la delincuencia juvenil organizada aunque no haya una banda terrorista tanto en el País Vasco como en Cataluña pues todas las movidas que hay a nivel de calle ya sea utilizando días de huelga o días de la independencia nacionalista de una latitud o de otra o triunfo de Barça también efectivamente justo pero ya no es solo de Barcelona pero igual en base a lo de Barcelona por eso por los últimos incidentes en la pasada huelga el gobierno se planteó aplicar como si fuera una especie de cale borroca a esa gente que sí que tiene organización que están todos muy fichados por la policía y que están todos con sus nombres y apellidos para intentar que la ciudad no quede destrozada siempre por los mismos entonces habrá que matizar un poquito yo también estoy de acuerdo con esto y aparte de las redes sociales y de la libertad que duda cabe igual no llamarle terroristas que vayamos a las 7 todos ahora convocados a invadir Sol y solamente existimos nosotros porque somos amamos la libertad y demás pero lo que no se puede utilizar es la seguridad como coartada para atacar la libertad porque ese es el gran problema se ha utilizado en Estados Unidos con el terrorismo las detenciones preventivas las guerras preventivas no hay libertad sin seguridad yo prefiero arriesgarme a que alguien invada Sol a que me a que me cesuren internet lo prefiero prefiero asumir ese riesgo ah no entre una cosa y otra claro mi opinión eso no se va a producir primero porque hay que modificar el código penal y de producirse será totalmente en fin nada con lo que ha dicho Fernández porque estamos hablando de que lo que él propuso son penas de dos años de prisión una convocatoria a través de internet o sea ahora aquí el tuitero mayor del reino el amigo Vicente convoca ahí una manifestación pacífica y te caen dos años bueno tú eres abogado ya te lo defenderías pero quiero decirte eso es una locura no tiene sentido por eso creo que hay también hay que pensar que cuando caen por muchos lados la estrategia de los partidos es sacar otra liebre a pasear que va a quedar en nada que mañana tendrá sus titulares pero que hemos dejado de hablar de la escapada cortina de humo exactamente y ojo y viniendo de Fernández es todo posible ah si lo conoces bien lo conozco muy bien suponemos que eso no habrá sospechas de que haya habido tiros en un insignepía a propósitos no 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 tiene nada que ver cualquiera va de caza circulaba ayer un chiste muy malvado que no lo vamos a contar bueno mejor que no mejor que no si es muy malvado mejor que no venga pues vamos entonces con otro tema porque esto tiene que tiene que seguir caminando hoy también en el Parlamento de Galicia pues hubo temas importantes tratados pero sobre todo el de las preferentes que levantaron bastante polémica el tema de las preferentes lo tratamos aquí hace ya muchísimos meses cuando cuando apenas se hablaba de ello vamos a vamos a oír a ver lo que lo que ocurría esta mañana y le pido que non abuse vostedes da boa fe de estos aforradores engañados por algúnas entidades financeiras non os volvan a engañar vostedes tamén vaya arrematando presidente contan coa xunta contan co seu presidente e contan co meu compromiso de traballar no máximo das miñas responsabilidades para solucionar un problema un máis herdado de gobernos anteriores efectivamente es que a oposición acusa o Partido Popular o Partido Popular dice que bueno que muchas de esas preferentes que fueron contratadas cuando gobernaba el bipartito hoy estaban concentrados afectados las víctimas de las preferentes e entraron incluso e isto ocurría con el señor Guerra querían ver a Feijoa a toda costa esto é un tema de una gravedad extrema porque este un tema de una gravedad extrema estamos tremendamente preocupados yo le estoy diciendo yo estoy a su disposición pero queremos hablar con él usted es una persona de su gobierno es un tema realmente grave lo comentamos aquí pero es que esto no es gente que tenga dinero es gente que tiene en general que tiene habrá multimillonarios pero es gente que tiene poco dinero la gente que yo conozco es gente que disponía de 5, 6, 7 millones 4 que creía que contrataba un plazo fijo a un año y lo fue a dejar lo dejó y cuando necesitó el dinero dicen no, que va pero si es que esto mercado secundario oígame pero y eso que es el mercado secundario yo quiero el dinero vamos a ver para mí la Junta de Galicia no tiene culpa absolutamente de nada o sea es mezclar cosas que no bien de todas maneras hay que respetar a esos 100.000 afectados que hay en Galicia 100.000 creo que hoy en el Parlamento había unos 200 y pico que se estaban ahí reclamando a la Feijó que eche una mano creo que poco puede hacer porque es que esto es una cuestión de vamos lo que teníamos que darles clases particulares a los bancarios para que cuando ofrecían ofrezcan productos los ofrezcan a personas que que saben lo que lo que están adquiriendo entonces no y que no engañen ojo y que no engañen no es ofrecer un producto sino que lo han hecho engañando claro pero es que ahí ya empezamos y podemos empezar por el titular la banca española ha sido la mayor consentida de todos los gobiernos y no se ha tenido en cuenta absolutamente nada porque podemos hablar de los créditos que no pagan los partidos políticos entonces eso era un producto más era un producto más unas preferentes que además con el nombre ya parecía que te estabas yendo al cielo prácticamente desde aquí al cielo y que ocurre hoy estos afectados a los cuales yo pues realmente yo conozco un par de personas que tienen ese problema y como dices eran sus ahorros de 60 70 mil euros y que ahí se queda y que claro si analizas bien como una persona de 70 años va a meterse en un producto que vence a los 40 años después eso no tiene sentido ojo que bien llevado jurídicamente y corrígeme si me equivoco no tengo aquí el dato hay una fórmula en la cual puede dársele la vuelta y puede haber más de una sentencia favorable a favor de estos afectados hablando jurídicamente de hecho ya hay demandas por eso es que aquí la cuestión es que evidentemente tampoco podemos juzgar yo entiendo a la gente que va al parlamento está desesperada claro tienes los ahorros allí y yo conozco ya muchos casos que yo creo que algún director de banco de alguna pequeña localidad no va a poder aparecer por el pueblo porque hay casos en que la gente ya se está soliviantando bastante pero ahí estoy con Gaspar la cuestión es un problema entre las entidades bancarias que han ofrecido ese producto la gente que ha sido contratada y engañada y eso se tendrá que dirimir en los tribunales ¿cuál es el problema? la Caixa Galicia que no sé cómo se llama ahora si no va Caixa no sé cuánto no va no sé cuánto lo que sea no va Galicia o Evo no sé qué ya ha dicho que no van a tener dinero para afrontar esa problemática ya lo ha dicho que no tiene dinero suficiente como para poder afrontar el volumen total de preferentes que tiene entonces el problema es grave porque no solo primero tienes que sostener un litigio en los tribunales ganarlo pero una vez que tengas la sentencia tienes que ejecutarla si el banco no tiene disponibilidad va a ser un problema importante y hay otro tema si las preferentes se contrataron con posturía creo que es al 2007 había una normativa europea que ya obligaba a hacerte un perfil de inversor donde tú firmabas un formulario específico en la que tú decías que efectivamente ese producto se adapta a tu perfil de inversor entonces va a cambiar mucho la gente como tenga documentada la operación y la señora que tiene 80 y tantos años y que ni sabe casi ni leer ni nada a mí me da la impresión de que a la mayor parte la gente la engañaron esa persona firma tenían el anzuelo daban un interés muy alto al principio corregirme si tal eso es cuando en Basilea no sé cuál de las dos hay una directiva yo creo que en la MIF que permite a los bancos meterlo de las preferentes entonces cuando lanzan a todos los a las sucursales a la caza de si pero ante un juez si tienes ese perfil firmado es más complicado si a ti te pagaban mucha más rentabilidad que a decir que engañaron a muchísima gente es ilegal no porque las preferentes tenían mercado y tenían salida quiere decir cuando estaba en todo el boom la preferente se movía etcétera tenía mercado y tenía salida hoy si quieres sacar de las preferentes tienes que quitar un 50% la cuestión ahí si ha habido engaño si el contrato se perfecciona o no es la discusión yo creo que es algo palmario hombre habría que ver cada caso efectivamente hay determinados perfiles que bueno que efectivamente se pueden ganar y demás pero yo casos que conozco de abuelas de gente que tiene 70 y tantos y 80 y tantos años como la madre de una amiga que bueno saben lo que saben en el campo y demás y ponen su plazo fijo y les dice el chico de la sucursal mira y esto que es muy buena señora tal 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 y él le afirma oígame por mucho que firme perfil de inversor ni nada esa señora no tiene ningún perfil la pobre se deja engañar por posporel os voy a contar una anécdota en este sentido esto de las preferentes empezamos a moverse hace mes y medio aproximadamente o dos meses pues antes de navidad un compañero del programa me trae una grabación que me dice toma escucha esto era tan alarmante que me pasé dos meses para averiguar si era cierta o no era cierta lo que denunciaban ahí y resulta que eran las preferentes es la narración de una persona que va al banco que lo dicen que esto es para toda la vida que tiene el 5 que tiene puede tener el 50 que no sé o sea no me la creí os juro que no me creí aquella dije yo esto no sé le dije nos quieren meter un gol para que hablemos con esta persona y no vamos a y pasé del asunto pero esto antes de antes de navidad dije esto no puede ser no es creíble y entonces tengo ese archivo en mp3 en el ordenador cada vez que lo veo digo que burro fuiste lo tuviste en octubre o noviembre ¿me entiendes? porque era increíble lo que contaban o sea cosas que dices tú esto no puede ser cierto o sea no puede actuar un banco como está contando este señor en este momento no es posible y ahí quedó pero ya no solo pero ya no solo los bancos también las cajas de oro antes de las fusiones para sanear sus cuentas han ofrecido muchos productos a sus clientes para intentar recaudar fondos para poder sobrevivir en este mare magnum lo que sí está claro es que a mí me recuerda esto de las preferentes también al tema de los pagarés de la nueva rumasa un conocido mío quería invertir me preguntó déjame deja que me informe y ya le dije que no que no era muy viable y al final cuánta gente también ha perdido esto que quiere decir que cuando hay que hacer este tipo de operaciones hay que informarse mucho y con más de una fuente no creerse al tutiple a primera vista lo que te dicen porque si quiere rentabilidad aunque sea baja por la crisis invierte en letras del tesoro un buen abog pero bueno el director de tu sucursal del banco tiene un menor interés pero vas al abogado y te saca de dudas y nada más porque siempre además te ha informado no deberíamos no deberíamos bien en general hasta ahora sí se hacía pero bueno a partir de ahora hay que mirar más yo creo que nunca liga letra pequeña de un crédito personal o tal a vida firma claro firmabas bueno Manolo chao bien pues los sindicatos del ayuntamiento de Ferrol se oponen a la reorganización del consello no están dispuestos a trabajar pues una tarde cada semana una tarde a la semana ni quieren prescindir de determinados determinado número de días libres y ni que se recorten los pluses de productividad don Gaspar que le parece bueno yo creo que estamos en el país de los 10.000 liberados para mí esa es la la clave que por cierto hablando de eso el otro día la semana la semana santa como la pasé en casa viendo procesiones y viendo todo pues me enteré que en Vigo pues resulta que no pudieron los costeleros 28 y no irán los liberados sindicales a echar una mano ya que están cobrando sin hacer nada pues no los liberados sindicales no van a ningún sitio ni son creyentes ni nada esos bueno pero pero alguna aunque sea para hacer un sacrificio el que te perdonen las penas que los pecados de todo el año siempre hay que ir siempre hay que ir el problema Gaspar es que si se presenta un sindicalista para liberar todos sus pecados se tenía que sacar el paso solo ahora una reflexión en este sentido y ya que estuve muy reflexivo porque como dije yo que estoy solo un chavalito yo podías viviendo nada más me hice una pregunta y os la transmito ¿por qué en Andalucía una autonomía religiosa católica de pegarse bofetadas ante el Cristo ante la Macarena llorar ¿cómo votan al PSOE? yo no lo explico que va contra los obispos los curas la religión católica yo no lo explico no siempre no siempre entra el fervor religioso hacia las imágenes y hacia la festividad sino la propia festividad o sea que a veces que es triste es triste yo estoy convencido una niña de 19 o 20 años que se emociona viendo la Macarena pues yo creo que tiene que tener algo más que esa emoción del momento pero que esa persona después vaya y dice yo ahora voto a Griñán que me ha quemado y que no me ha dejado no sé qué o sea no lo entiendo fíjate no tiene nada que ver con esto pero me quedó el otro día en la mente viendo yo tuve una semanita de procesiones pero pasa pasa lo mismo a Ferrol Ferrol tiene una gran semana santa pero se ve que no tiene unos sindicalistas tan beatíficos pero ahí estamos en lo de siempre el sindicalismo es actualmente un sindicalismo de clase protege un estatus y está protegiendo siempre privilegios pues no quiero ir a trabajar el jueves por la tarde quiero cobrar el plus de no sé qué no sé cuándo y nos están dando cuenta que todo lo que están pidiendo ellos hay más de 5 millones de parados y la gente no lo tiene y bastante suerte tienen ellos ya de tener un empleo tal y como está la tesitura este país y seguimos igual los sindicatos defienden un estatus quo al final defienden un estatus unos privilegios y enrocarse ahí y se están equivocando porque eso va a matar ya está herido de muerte el sindicalismo en España precisamente por eso y equivocan en el ayuntamiento de Ferrol y en el ayuntamiento que sea se están equivocando y al igual que los políticos tienden a la autodestrucción el sindicalismo de clase y enfocado de esta manera también va a tender hacia la autodestrucción bueno una de las cosas también que pide Esperanza Aguirre es que fuera subvenciones y fuera subvenciones a los sindicatos es que eso tiene que hacerlo bueno yo ahí creo que Mariano lo hará creo que eso va a ir chino chano con la gaceta bajo el lado sí pero por qué no anda más raudo igual que anda raudo para otras cosas por qué ahí solamente al 20% y sí oiga tenía que haber bueno dado el hachazo desde el primer día es lo que decíamos antes el problema de la falta de confianza en Europa la tenemos porque no se empezó desde el primer momento diciendo esto es lo que tenemos que hacer y se acabó y a partir de ahí porque se actuó se actuó con mucho miedo y el globo sonda primero lo dice este para que vaya preparando y vaya ya diluido uno lo dice de una manera otro lo dice de otra esa doctrina de shock quiere decir que el ciudadano prefiere que infagan todo cuanto antes que no vayas así con la tortura china o sea pingueiriña pingueiriña sino claro con la doctrina de shock quiere decir vale facémoslo ahora pero lo que sí es impresentable es que por ejemplo la oposición aquí en Galicia esté aprovechando todo esto ya no ya no arrimar el hombro porque bueno podías no arrimar el hombro y actuar de manera pasiva no ser realmente agresivos con estas medidas reformas recortes que yo no le tengo miedo a las palabras porque yo creo que la reforma implica casi siempre recorte entonces están utilizando esto y yo la verdad es que no me gusta nada pero eso aprende donde Mariano ahora aprende donde Mariano papel de oposición no aplaudir ya feijó no quiere decir bueno de luego hay muchas medidas hay muchas medidas que no me estoy de acuerdo en absoluto y luego sí comparto que el sindicalismo está ferido pero sí también quiero decir que fueron mi voz y creo que siguen siendo necesarios pero sí es cierto que están feridos precisamente por lo que comentaba pero son unos señoritos ahora claro que son necesarios eso no tengo la más mínima duda pero que se lo ocurren ellos con sus cuotas pero que estas medidas en realidad no suponen destrucción de empleo simplemente una reorganización del consello en base a una eficiencia y a una economización de recursos lo que si es verdad bueno pues lo que quieren reducir o sea pretenden retirar los sindicatos con algún apoyo del personal laboral funcionario del ayuntamiento pues que esa propuesta de que se reduzcan las retribuciones del 100% por los primeros 20 días de baja laboral eso creo recordar corrígeme don Gaspar don Vicente o don Xavier que eso ya se habló a nivel nacional también entonces no es una medida nueva simplemente se incluye dentro de las medidas correctoras a nivel nacional pero bueno que no quieren perder privilegios efectivamente pues como los que luchan en otros en otros ayuntamientos y demás porque quieren seguir con los pluses para gafas para no sé qué para no sé cuánto tampoco quieren trabajar el jueves por la tarde y nos vamos ya con el último tema que me dicen ya que estamos fuera de tiempo pero si no quería no quería despedir el programa sin una pincelada sobre el Titanic que se cumplen ahora los 100 años de su hundimiento en las aguas del Atlántico Norte otro barco salió del mismo puerto de Southampton pero tenía pensado estar dentro del día 15 en el mismo lugar donde chocó el Titanic con el iceberg pero tuvieron que regresar porque hay un pasajero enfermo el Balmoral sobre el Titanic que es un tema realmente que es muy como muy como muy atractivo es muy atrae muchísimo y de hecho pues bueno pues han surgido muchísimos mitos porque es poco lo que se sabe de la historia real incluso hay poco material según he leído estos días hay poco material de pero sí pero sí una investigación científica y sí muchos mitos sí pero sí una importante investigación científica a nivel británico porque se ha comprobado que los remaches del barco no eran uniformes ni en calidad o composición ni estaban insertados de la misma manera es decir que solo la parte central del barco tenía remaches pero remaches con prensa hidráulica que es la mejor y el resto la proa y la popa era más débil que es donde chocó contra el iceberg porque fueron remachados aparte de los remaches de forma inusual y diferente unos de otros fueron remachados manualmente entonces y además se han hecho pruebas en laboratorios por estos científicos que esos remaches a cierta presión se sueltan y las placas de acero rompen muy interesante muy interesante pero parece ser aparte de la climatología pero parece ser que nunca nadie dijo aquello de este barco es insumergible pues ni siquiera Dios parece que eso no que eso no no figura en ningún lugar respecto a lo que dice José Manuel si oficieran en ferror ya cambiaba la cosa también hubo reducción de coste en la construcción también es cierto que es otra cosa por lo que pasó lo de los remaches y también había que cumplir ciertos plazos claro yo el próximo viernes hago un especial sobre el Titanic y tengo una serie de documentación voy a apuntar un dato el ruso un tal Antolí no recuerdo el apellido ruso fue el primero en bajar y ese fue el que convenció precisamente a Lilo a Cameron para que la primera versión del Titanic que creo fue en el 97 cambiase el tópico del drama a que fuese un poco romántica en base a que en Hollywood estaban diciendo tenemos mucha guerra montada hay mucho drama tenemos que empezar a volver a la filmografía del romanticismo y fue precisamente la de Cameron en el 97 el Titanic la historia del Titanic está basada y fue este ruso el que bajó pero a lo que iba si porque la versión anterior no es tan exactamente pues eso que sepamos que ha sido un tal Antolí no se cuantos el que convenció a Cameron porque Antolí este ruso era camarógrafo era el que se sumergía bueno el que hizo las primeras un superviviente no un familiar de un superviviente ese fue el que bajó el primero que se sumergió y fue el que se puso en contacto con Cameron y entonces le dice mira esto es lo que hay y le pone pone en manos de James Cameron las primeras imágenes y nace la primera versión del Titanic del 97 de James Cameron el caso es que dentro de ese análisis que viene a coalición con lo que decías tú un grupo inglés que creo que estaba también trabajando ahí el Instituto de Física del Reino Unido bien que averiguan pues mira que en el barco la parte de abajo lo que va metido en el agua no se como se llama ahora mismo el casco bueno la línea de la línea de flotación para abajo que es la que roza contra el iceberg porque los iceberg una cosa es lo que está arriba lo que está abajo está como en sierras no está redondeado como está la parte de arriba y hay más iceberg de bajo del agua que arriba bueno pues el caso es que los compartimentos estancos no se habían cerrado hasta arriba vale se habían hecho 17 compartimentos estancos y lo que era la digamos la barrera de uno a otro había quedado arriba y entonces el agua entró por aquí y era todo o sea no eran estancos y ese fue el principal motivo del hundimiento con lo que comentabas de los remaches unas condiciones adversas climatológicas porque está demostrado que en ese momento el Caribe sufrió mucho calor y la corriente de agua caliente con la fría yo me quedo con una frase que el otro día fui al cine a ver es que yo quería pasar un poco a las reflexiones el exótico del marigol que hay una frase buenísima el final siempre es feliz y si no es feliz no es el final muy fuerte no a mí me gustaría ver un poco analizar un poco las reflexiones que vi la película hace un par de días la 3D la nueva no la anterior la primera la anterior la de ella es cambio sí y las reflexiones que hacen que hacen las personas cuando saben que bueno pues que que no van a sobrevivir que no van a sobrevivir que será muy difícil todas las reflexiones que hacen pues las familias los matrimonios y hay una mujer que le bueno un matrimonio que se lleva así como muy mal y con desamor y demás y entonces ella le dice ay cuando me casé era una mujer buena donde se quedó esa mujer y entonces él le contesta es que realmente donde se donde cuando murió esa mujer dice bueno es que realmente a esa mujer nunca nunca le ofrecí lo que le había prometido y tal y bueno pues esa todos se pedían todos se pedían perdón perdón por no hacer esto mira te quiero todo el mundo se decía así cosas y es y es algo realmente creo importante y es un buen mensaje que podemos que podemos sacar de eso la solidaridad entonces hay que no sé a las personas que tengamos al lado pues decirles más a menudo mira perdóname en qué quieres en qué quieres que cambie que puedo hacer por ti te quiero como si como si estuviéramos a punto que en definitiva no tenemos un Titanic pero si no sabemos muy bien cuando tenemos cuando estamos viviendo el último minuto cuando el hombre se enfrenta a sí mismo y sabe de lo magnánimo que es el planeta y lo pequeño que es él la humildad y que en ese momento nos damos cuenta no se nos arrepentimos del mal que hicimos y también del bien que dejamos de hacer pudiendo lo mejor hacer a mí de todas las historias que conozco del Titanic que son unas cuantas me produce especial cariño la de un periodista británico que había escrito ya dos novelas dedicadas a un hundimiento de un buque que no tenía nada que ver con el Titanic y que supo que iba a morir se cogió un puro y esperó la muerte fumándose un puro así como suena y esto está contrastado por la familia en fin incluso se da la circunstancia que se le llegó a hacer una foto la misma que se le hizo al capitán o sea que el punto ese de enfrentarte a la muerte y reaccionar de una manera a otra pues claro evidentemente hay heroicos hay gente don Vicente hombre todo esto es muy alegórico esperemos que al habitante de la Monclo con el puro no le pase lo mismo a su Titanic muy bueno se inundan los compartimentos los 17 compartimentos estancos pero que y al final el buque de la nación puede acabar hundiendo Vicente pero que malísimo el problema es que el bitacorero el bitacorero de los titulares malignos te vamos a llamar es que desde que se dedica a tuitear no sé si dan ustedes cuenta que se dedica al tuiteo durante la grabación haciendo el programa pues interviene así como esporádicamente esporádicamente y nos da titulares tiene buenos contactos tiene muchos seguidores lo del puro lo del puro bueno es que me ponen las alegorías como diría un castigo a huevo claro bueno pues esperemos que no que no tenga su su Titanic bien pues hasta aquí entonces el programa de hoy don Javier pues muchísimas gracias por haber venido un placer Manuel gracias como siempre gracias don Vicente pues muchísimas gracias que dicen los tuiteros ahí sigue huyendo 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 ¿no? don Gaspar encantados de tenerle nuevamente a bordo si no me fallan los muelles estamos aquí cuando usted quiera muchísimas gracias que salga bien este programa especial sobre el Titanic que es realmente un tema apasionante muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos un día más nos despedimos hasta el viernes casa de las dieci y media estaremos nuevamente con ustedes que sean felices gracias